¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video de Kaiju Kingdom, continuando con este especial de varios videos de reviews, de unboxings sobre estas figuras de Godzilla de Kong y bueno pues vamos a hacer el primer unboxing no oficial de Godzilla vs Kong y bueno pues no es oficial porque no se tratan de figuras oficiales de la próxima película pero si se trata de Godzilla y de Kong debo hacer una aclaración que de hecho este Funko de Godzilla no es nuevo lo tengo desde tiempo atrás y de hecho ustedes ya vieron un video del unboxing de esta figura pero este Kong si es nuevo solo que no se los había podido mostrar hasta el día de hoy y me pareció una buena idea mostrarles pues ambos Funkos juntos para que ustedes vean como luce y por eso tenemos aquí junto al Godzilla a este Kong y por eso se trata de pues un unboxing no oficial de Godzilla vs Kong y de fondo tenemos el nuevo poster, el poster que tenemos de Godzilla vs Kong que no se puede apreciar en su totalidad pero que pues ahí lo tenemos de un gran fondo así que pues vamos a abrir estas figuras iniciando por el Kong que de hecho pues es la figura nueva, es la que aún no les he mostrado así que primero vamos a ver esta y luego la vamos a comparar con la figura de Godzilla y bueno pues aquí tenemos la figura Funko Pop de Kong que pude conseguir hace un poco tiempo y que aún se encuentra nueva en su caja, nunca la he sacado y se los voy a mostrar a ustedes por primera vez y estamos viendo que pues pertenece al número 388 y aquí vemos pues este detalle de la película que de hecho esta figura pues fue como para conmemorar el estreno de esta película aquí podemos ver los helicópteros que se dirigían a la isla Calavera en esta escena tan épica que pudimos ver en la película aquí de este lado también tenemos otra imagen de Kong de el Funko de Kong, de como luce y fuera de eso pues es una caja normal de Funko Pop aquí podemos ver y pues vamos a abrirla vamos a sacar a Kong de el empaque y a ver, lo abrimos por aquí bien, ya lo pudimos abrir ahorita vamos a sacar a Kong de su caja vean, así está el Kong empacado a ver, vamos a sacarlo y aquí viene vamos a ponerlo aquí a un lado y aquí viene este Kong dentro de este blister protector para la figura que pues realmente no le protege de tanto porque pues esas figuras no son tan frágiles como tal simplemente es para preservarla mejor porque muchas personas coleccionan este tipo de figuras este tipo de Funkos como he mencionado en videos anteriores y como ustedes sabrán no soy fanático de los Funko Pop pero al tratarse de Godzilla y de Kong me pareció una buena opción conseguir a estos dos chicos y bueno, me gusta mucho de hecho esta edición de Funkos porque he visto que pues como que los Funkos promedios son más pequeños y en esta ocasión al hacer a Godzilla y a Kong los hicieron pues en una escala diferente son un poco más grandes no sé tanto de las medidas de los Funkos porque les menciono que no soy tan fan no soy seguidor de ellos de hecho estos son los únicos dos Funkos que tengo, no tengo ningún otro porque pues no me gustan tanto pero pues decidí adquirir estos a ver que tal está a ver que tal estaban los detalles de estas figuras y bueno pues el plástico es algo suave algo suave a ver aquí les puedo mostrar como se hunde tantito y aquí podemos ver como está el detalle del rostro de Kong simplemente tiene aquí dos agujeros negros muy grandes aquí podemos ver el hocico con sus dientitos los colmillos la nariz el cambio de color que este es más como un gris oscuro y el pelaje que le pusieron a esta figura es como de un cafecito claro bien, bien, bien me parece bien como muchos de ustedes se podrán haber dado cuenta en algunas otras figuras de Funko estas pues no tienen prácticamente ninguna articulación son simplemente pues para tener ahí como una estatua creo no sé pero pues me gusta también que a este la incluyeron este helicóptero que Kong destroza en la película y no es simplemente la figurita sino que nos incluye un producto extra que es el helicóptero a diferencia del Godzilla que pues no trae nada simplemente es la figura de Godzilla y me gusta mucho me gusta mucho como luce aquí lo tenemos de espaldas vean el detalle de este como que el pelaje de Kong y aquí este como que el plástico de aquí del cuerpo es más brilloso que el de aquí que se nota como más en un tono mate podríamos llamarle y aquí en la parte de abajo pues está pues a quienes pertenece vemos que está la marca de Funko hecho en China y ya al parecer este Funko fue lanzado en el año 2017 con el estreno de la película obviamente de Kong Skull Island y pues creo que ya no hay nada más que verle a este pequeño Funko Pop de Kong así que pues vamos a compararlo directamente con la figura de Godzilla incluso podrían tener una mini batalla aquí los dos juntos así que pues vamos a sacar el Funko Pop de Godzilla y vamos a dejar a Kong por ahí junto a su nombre que aparece en el póster y vamos a sacar al Godzilla de su empaque en este momento Kong sintió el verdadero terror aquí tenemos al pequeño Godzi y a su versión original el Godzilla del 54 a ver sacamos a este Godzi de su empaque lo quitamos de su blister protector y aquí lo tenemos al pequeño Godzi sale de nueva cuenta de su caja para finalmente verle la cara a su adversario a este otro icónico monstruo que se trata de Kong y pues vamos a hacer una rápida review para los que no han visto el otro video y aquí tenemos la figura Funko Pop de Godzilla que de hecho me gusta muchísimo más que la figura de Kong que tenemos ahí lo siento Kong pero Godzilla es el favorito y pues la verdad está muy bonito el diseño de este Godzilla a pesar de como les menciono que estas figuras no poseen ningún tipo de articulación pues si están pues medianamente detalladas en lo que cabe en lo que se les puede agregar a estas figuritas tienen sus detalles los ojos de Godzilla son igual pues dos círculos negros que podemos ver ahí aquí tiene pues este tono rojizo que pertenece aquí como que a la mandíbula sus fosas nasales que están aquí en color negro aquí tenemos las cejas ligeramente pronunciadas y la parte más curiosa la parte más bonita de esta figura recae en sus espinas dorsales que están pues muy bien esculpidas muy bien hechas para pues esta pequeña figura me gusta mucho porque lejos de ser una figura como que de Godzilla Funko se parece más a una versión nueva de Minila que eso es algo que me gusta y que de hecho también las figuras de Minila pues son bastante difíciles de conseguir por pues el tiempo que llevan desde que fueron lanzadas y actualmente pues no se producen más figuras de Minila así que pues podríamos darnos una idea de que este Funko de Godzilla es como que un Minila o una versión pequeñita del Godzilla Legendary podríamos decir no sé no sé pero se ve se ve muy bien se ve muy bien y ahora sí vamos a ponerlo cara a cara con Kong vean imagínense esa escena que pudimos ver sobre el barco y Kong pues lanzándole un golpe a Godzilla y bien vemos que están prácticamente del mismo tamaño si tienen la misma estatura ambos son pues bastante pequeñitos y pues díganme también ustedes en los comentarios cuál les ha parecido mejor la figura de Kong o la figura de Godzilla opinión propia me quedo por mucho con la de Godzilla porque luce pues muy genial se ve muy bonito y bien al menos en este primer unboxing no oficial de Godzilla vs Kong creo que la contienda se la gana obviamente el buen Godzilla el cual pudo derrotar en mejor diseño y en mejor pues vista a este Kong que pues está bien hecho pero como les menciono me parece simplemente un gorila cualquiera hecho en versión Funko Pop con un helicóptero y es todo de hecho ni siquiera posee como que los rasguños que pudimos ver en la película los que tiene aquí Kong o en sus otras figuras oficiales así que pues es un gorila un simio que gira la cabeza y que se enfrentará a Godzilla en este año 2020 en noviembre pero pues aquí los tenemos ya en una batalla temprana en el cual el vencedor ha sido el buen Godzilla así que pues a volar mono Godzilla ha ganado esta primera batalla esta primera batalla del año 2020 esperemos que eso suceda también en la película que próximamente estaremos viendo y díganos señor Godzilla que puede comentarnos acerca de su próxima película con el simio gigante como estuvo el rodaje algo que nos pueda compartir de su experiencia como ha sido trabajar con Kong usted ha visto alguna de sus películas pasadas no sé la del 76 la del 2005 la del 2017 que le ha parecido las producciones donde se ve involucrado con fuertes declaraciones señor Godzilla esperemos que venga lo mejor para usted en la próxima película y que usted gane sabe que tiene todo nuestro apoyo todo con Godzilla así que pues esperemos lo mejor para usted esperemos que gane ese épico combate y adiós Kong que has hecho tiraste a Godzilla lo has derribado dinos que te ha orillado a hacer eso porque acabas de derribar al rey de los monstruos que te traes contra él y de hecho contéstanos porque van a pelear en el 2020 cuál es ese problema ah ok entonces están peleando por ver quién es el rey de los monstruos sí 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 entiendo un poco tu descontento Kong porque pues sí sabemos que tú eres el pionero de estas películas o sea tu película salió en el 33 y la iguana gigante viene a pues a destronarte en el 54 pues sí sí entiendo tu molestia el joven simio gigante y pues esperemos lo mejor y de hecho estamos de tu lado Kong todos nosotros somos tus fans todos te apoyamos todos vamos a dar todo por ti así que pues esperemos que ganes en esta próxima película que yo sé que tú vas a hacer tu mejor trabajo y pues vas a vencer a la lagartija gigante y bueno pues esperemos a ver quién de estos dos titanes va a ganar en la siguiente película de Godzilla vs Kong así llegamos al final de este video espero que te haya gustado el unboxing y review y comparación entre estos dos Funko Pops aquí en nuestro primer unboxing no oficial de Godzilla vs Kong te saludo desde Kaiju Kingdom y hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias por ver el video.